Pero te hago una pregunta, uno tiene que hacer una evaluación cuando hace un proyecto y ver cuándo se termina el proyecto, por qué no se pudo llegar a la meta. Estamos de acuerdo. Si uno tiene que hacer la evaluación de jugadores como Kevin Álvarez, que entra a la cancha, que costó mucho dinero, que le mandan el primer servicio, pum, se le va. El segundo, pa, el pelito acá. Me da igual, yo no critico, haz lo que quieras, pero tienes que jugar. ¿Qué es eso del pelito? Primero tienes que jugar, primero tienes que parecer futbolista, para jugar al fútbol. No es cantante, no es J Balvin, hijo. No, 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 no. No, 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 sí tiene mucho que ver. ¿Y Cristiano Ronaldo qué parece? No, sí tiene que ver, pero cómo juega. Por eso no tiene nada que ver. No, no, sí tiene que ver. No tiene nada que ver. El señor está distraído, el señor, a ver, no me digan que no está distraído. Quiñones está con esto. Pero no tiene que ver con su pelito, por favor. Que juegue. Beckham no era buen jugador. Que juegue. Cristiano Aguera, por eso mismo no tiene nada que ver el pelo. No, sí tiene que ver. porque que se pince si quiere del color que quiera, pero que juegue. Me pones a Beckham, si jugaba a Ronaldo. Por eso mismo, no tiene nada que ver el pelo. Están distraídos, está distraído este muchacho. En su peinado, ¿cuánto tiempo? En lo que sea, en el podcast, en el peinado. Ese es un análisis, creo yo. No, a mí me parece que esa es una justificación. Dame el análisis, ¿por qué está mal entonces? ¿Por qué no juega nada? Bueno, porque no está entrenando bien, porque no se está planteando bien, pero no tiene nada que ver cuánto tiempo te puede... ¿Por qué no está jugando bien? Por diferentes circunstancias que habrá canalizado. ¿Y qué tiene que baile, hombre? Por favor, tú. A ver, ahorita te vivimos bailando aquí. Es diferente. Yo soy futbolista. Por eso, pero ¿y eso afecta? Yo trabajo en un medio de comunicación. Pero no de bailarín. No, he bailado y he cantado muchas veces. Por eso mismo. Y eso afecta. Y también has cantado. Eso no te afecta. No, sí, porque este es un deportista al torneo y le pagan para jugar fútbol, no le pagan para eso. O no, Hernán. ¿No está distraído? No, no, no. No como técnico. Yo no creo ahí. Hay muchos factores que pueden hacer que el jugador se distraiga hoy en día. Yo digo que no es una excusa para ponerla. Y cuando las cosas no se suceden bien, estamos buscando a ver qué fue, qué pasó. Si el zapato, sí la ampolla, sí la novia, sí la familia. Sí se desveló, sí fue de fiesta. Hay un montón de factores que afectan. Esa es una percepción de lo que vos sos. Es falta de oficio, tal vez. Y cómo, en esta parte conductual, cómo llevas al jugador para que mejore su oficio. Entonces, es un todo. No es tan simple como lo del pelo. Buscamos. Buscamos a ver qué fue. El auto nuevo, la cuota de la casa, la novia, el novio. A ver, los problemas, obviamente, familiares, eso, bueno, la emoción, el sentimiento, eso, claro, que baja tu rendimiento. Cuando tú tienes un problema personal, familiar, algo así, bueno, eso se justifica en cualquier trabajo. Hoy, en esta parte cognitiva, buscamos que el jugador esté alegre, que esté bien, porque su desarrollo es más afable con lo que buscas. Pero la distracción también es más continua. Entonces, los niveles de atención, lamentablemente, a través de redes sociales y demás, han bajado a lo que vos haces. ¿Qué genera esto, Hernán? ¿Esto sabes qué genera? Falta, falta. Yo estoy contento de la gente, entonces uno tiene que ser perceptivo y decir, si no ando bien, pues primero empiezo a andar bien en la cancha y luego ya ando bien en lo que yo quiera hacer. Es que hay algo, hay algo. Y es una cuestión de percepción, nada más. Porque si vos veías a los jugadores, en vez de bajar con la bocina, bailando, disfrutando ese momento, los veías bajar con cara de perro, así, malo, enojado, decís, bueno, ah, perdieron, pero se mataron en la cancha. No sé si se mataron en la cancha. Porque tampoco la percepción que vos tenés de lo que hizo el América fue pobre. Entonces, la gente está descontenta con esa pobreza. No con lo otro. Lo otro es una excusa. Es como Henry. Es un argumento que alimenta tu ego. Decís, ves, tengo razón. Henry no fue al podcast después de perder contra Pumas. Bien, eso es verdad. Y dijo Henry, yo no ando de ánimo después de perder contra Pumas. Y eso, la percepción de la gente es valorar que Henry está más pendiente de jugar al fútbol que pendiente de otras cosas. Pero hay momento para todo, claro, obviamente. Pero Henry es un tipo que tiene experiencia, es mucho más ecuánime. En su carrera ha sido así. Y estos son chicos, son jóvenes, estaban viviendo el momento. Creo que sentían o tenían esa sensación de que el partido lo iban a manejar, lo iban a controlar y que se podía dar. Entonces, faltamos a esa atención.